Joel Rocha Sánchez, entrenador de Olimpiadas Especiales México. Así es. Joel, ¿cómo sentiste a la selección en el primer tiempo? ¿Cómo sentiste a la selección en el primer tiempo? Excelente, están jugando muy bien, están bien coordinados, están, como cual se les indicó en el vestidor, están manejando la ruta, jugaron perfectamente muy bien. ¿Y cómo ves a los jugadores? ¿Están nerviosos o los viste con entusiasmo? Comenzaron en el vestidor un poco nerviosos, se les habló, ya están tranquilos, están demostrando lo que traen los chicos en las piernas, muy bien. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el segundo partido de México? Pues guardar a los chicos de ahorita que nos están siendo titulares por el marcador de 4-1, guardarlos para mirar que tenemos un partido muy difícil contra Uruguay y estudiarlo para ver si salimos adelante. Es lo que esperamos. Gracias. Para servirles.